Hola, mi nombre es César González, profesor de canto de la Escuela de Música de CEPAS, un proyecto de ProArtes apoyado por el Ministerio de Cultura. Hoy voy a hablarles un poquitico y de manera muy breve de la voz humana. La voz es un instrumento de viento. ¿Qué quiere decir eso? Que la base del funcionamiento de la voz está en la técnica de la respiración. Hay varias clasificaciones, ustedes pueden escuchar que hay voces que cantan más agudo, otras que cantan más grave. Hay tres clasificaciones para hombres y tres clasificaciones para las mujeres. La voz más grave del hombre, el hombre que puede cantar más grave, se llama el bajo. Y suena así. La voz más aguda del hombre, el hombre que puede cantar más agudo, es el tenor, que suena de esta manera. Y hay una voz intermedia entre los dos, que se llama el barítono. Y el barítono, al ser una voz intermedia, tiene algunos graves del bajo y algunos sonidos agudos del tenor. En la mujer hay tres tipos también de voces, hay tres clasificaciones, que son la contralto, que es la mujer que puede cantar muy grave, más grave. La soprano, que es la mujer que puede cantar más agudo. Y también hay una voz intermedia, que es la voz de la mezzo-soprano, que es una mujer que tiene algunas cosas de contralto y algunas cosas de la soprano. No, 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 no. No, 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 no.